Hola Marta, estoy aquí con Marta Sánchez que ha ganado primer en general en nivel 9, campeona de España y quiero preguntarte cómo te ha ido la competición. Bastante bien todo, empotró primera y he tenido un fallo en paralelas, pero luego he podido seguir bien. Vale, ¿cómo te ha ido las paralelas? Bueno, he fallado una vez y después he vuelto a hacer todo el estero. Vale, ¿cómo te ha ido la barra? Bien. ¿Sí? ¿No te has ido ninguna vez? No. ¿Toro clavado? Sí. Vale, ¿cómo te ha ido el subrado? Me he rozado con la mano, pero bien. Vale, entonces estás contenta en general. Vale, ¿a quién quieres agradecer esta victoria? A mi familia y a los entrenadores y compañeras de campeonato. Vale, ¿a quién quieres saludar? A mi familia. También, los mismos, ¿no? Sí. Vale, ¿me puedes enseñar alguna gimnasia? Sí. Venga, a por ello. 3, 2, 1... ¡Yohú! Aquí estamos. Hasta luego Marta. ¡Felicidades! ¡Nos vemos!